Las ocho con cuarenta y dos en este domingo ya tenemos listo el comentario financiero con el especialista Fernando Carrillo. Fernando, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ángel. Buenos días a todos nuestros radioescuchas y televidentes. Bueno, pues vamos a comentar un tema que está, bueno, pues calientito. Son los cien días de gobierno, de gobierno del estado. Pronto se darán los de municipio que empezó pues un mes después y ya están en proceso. Y pues esto, la pregunta a hacernos es, ¿será una muestra representativa de lo que será el resto del gobierno? Si bien es cierto que esto no es tan importante en el horizonte de un gobierno de casi seis años, los primeros cien días del gobierno, vamos, esto sabemos que tiene un carácter mercadológico y de manejo de la percepción, pero sí nos da una buena idea de lo eficaz que puede llegar a ser un gobierno, de las buenas intenciones o el entusiasmo con el que han entrado, de su capacidad resolutiva de problemas y que los hace mejor que el anterior. Porque, bueno, ya se nos ha hecho costumbre que siempre es mejor el nuevo que el viejo gobierno y esto es el cuento de nunca acabar. La verdad es que deberían de tener una continuidad y deberían de tener un sello propio. Sin embargo, bueno, pues es parte de que pues si hemos tenido malos gobiernos, entonces en el nuevo se ponen todas las esperanzas. Sin embargo, y a pesar de que el gobierno ha dicho que va al pasito y que tiene su propio ritmo, sí vemos diferencias sustanciales con otros gobiernos, que le han dado importancia a dar resultados en un X número de compromisos, por ejemplo, a resolver las demandas más sentidas de la población como muestra de que están haciendo bien las cosas. Esto tampoco ha sido garantía de buenos gobiernos y tenemos muchos casos, sin embargo, en el ambiente de la consultoría o proyectos decimos que es adecuado y conveniente enfocarnos a las ganancias rápidas para estimular al equipo, a la gente y nos sirva de impulso inicial para un arranque exitoso. La ciudadanía ha estado expectante y atenta de cómo se han suscitado los arranques de gobierno, tanto del gobierno del estado como el municipal. Y quiero destacar algunos comentarios y evidencias que coinciden en ambos gobiernos, sin embargo, bueno, pues con un poco más de énfasis en el de gobierno del estado. Primero, se caracterizan por una lentitud en el arranque, en algunos casos preocupante por lo pasmoso en su actuar. Segundo, no han podido arrancar los gobiernos con sus supuestos equipos completos. Esto sí es diferente a otros gobiernos. Segundo, aún hay cientos de empleados de base y de confianza que esperan ser acomodados, la mayoría por recomendación, tal cual fuera una gran bolsa de trabajo. Tercero, se han despedido a cientos de empleados sin una claridad de criterios para hacerlo. No solo son del régimen anterior, son trabajadores de bases responsables y que han demostrado su valía y méritos en el tiempo y hoy están en el desempleo. Algunos ya adultos y otros adultos mayores sin edad aún para jubilarse, pero ya están despedidos. Cuarto, hay áreas con poco personal, pero más preocupante que no tienen la experiencia ni el conocimiento para los cargos. Quinto, hay cambios de titulares muy importantes, como en la Procuraduría y el órgano superior de fiscalización, que no solo no han convencido a la ciudadanía y a los profesionales que saben de estas áreas, sino que han violado el espíritu democrático y ciudadano del nuevo esquema de ley que se implementaron en el sexenio pasado. Que dicho sea de paso, tampoco se cumplió. Vamos, fue un procurador a modo el que puso Carlos Lozano. Quizás sea porque no va a durar en el cargo en esta ocasión más de lo que resta el periodo inconcluso y por ello no se le haya echado toda la carne al asador o no haya habido mejores postulantes. Aunque en el órgano superior de fiscalización sí había candidatos competentes y quien fue elegido trae a cuestas una letanía de irregularidades muy preocupantes y al parecer evidentes. Sexto, las desapariciones, violencia, robos y clima de inseguridad se mantuvo en este arranque. Esperamos todos que con el cambio fiscal esto disminuya o desaparezca en breve. Séptimo, hay un ambiente de desorientación en los titulares de hacia dónde va el rumbo de este gobierno, más allá de las promesas de campaña que ya lo habían comentado desde tiempo previo a entrar en gobierno electo. Ambos candidatos fuertes en su momento, Lorena también, Martín Orozco, lo comentaron, pero no representaban grandes ni significativos cambios para Aguascalientes, sino solo acciones aisladas en el mejor de los casos, algunas puntadas de oportunidad. Octavo, la mayoría de las dependencias van caminando. Y saludando con sombrero ajeno por la inercia que ya traían del gobierno anterior. ¿Por qué? Pues el gobierno anterior tuvo escasas y tardías acciones que, bueno, de alguna manera hoy se vienen a concretar. Muchas obras públicas, por ejemplo, pues las va a inaugurar este gobierno cuando empezaron en la administración pasada y debieron haberlas terminado. Nueve, la agenda gubernamental atiende la agenda de grandes pendientes del anterior gobierno y también lo que la prensa le va marcando. Número diez, la población y los ciudadanos los perciben desorganizados. Once, muchos directivos del nuevo gobierno vienen recomendados por los clanes del partido ganador, otros partidos incluso y algunos actores relevantes de la vida local. Esto le resta fuerza al gobernador en la hegemonía o consolidación de su equipo. Quienes más destacan en este nuevo gabinete son algunos miembros de la sociedad civil que están apagando fuegos heredados. Lamentablemente son menos de la cuarta parte del gabinete estatal. Doce, destacan, pues, por ejemplo, el evento de la familia, el rescate de esta conmemoración, se le dio más fuerza en este gobierno y, bueno, pues lo de Mana también hizo mucho ruido estas dos últimas semanas. Trece, se siguen dando nombramientos de primer nivel apenas esta semana, como el caso del Mosco Reyes, como jefe de asesores. Catorce, se ven muchos funcionarios relevantes de Luis Armando Reynoso y Lozano aún cómodamente instalados y de nulos resultados en su momento. Esperamos realmente que estén trabajando arduamente en un planteamiento estratégico, sistémico y global que responda a la problemática de hoy y lo que se nos avecina. Siendo honesto, este gobierno venía nadando contra corrientes de hace muchos años y, para colmo de males, les tocó una de las situaciones más complicadas que haya visto el país en su larga trayectoria de crisis. Tal vez la más aguda y fuerte de este pasado siglo y este que estamos viviendo. Así que esperamos la ciudadanía, un gobierno a la altura con el nivel que todos necesitamos y requerimos. Ayer escuchaba al jefe de gabinete aquí en este mismo micrófono, Gustavo Martínez Romero y planteó de forma muy clara algunos objetivos de mediano y largo plazo de carácter estratégico y fundamental para su gobierno como lo referente al apoyo, desarrollo y construcción de ciudadanía y su sana relación con el gobierno. Hago votos para que por ahí se esté gestando su actuar gubernamental y que realmente esto solo sean unos tropezones, fallas y omisiones momentáneas relacionadas con gajes del arranque y el desastre que les dejó el gobierno anterior y no sean augurios de la tónica que nos tendremos que recetar en lo futuro. Pues ese es el comentario. Agradezco mucho a Fernando Carrillo, analista económico. Pues nos escucharemos dentro de ocho días. Claro. Tuvimos micrófonos. Gracias, Fernando. Vamos a ir al...